Peggy Whitson se convirtió el jueves en la mujer con más caminatas en el espacio. La astronauta estadounidense de 57 años realizó su octava expedición en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Junto a su compatriota Shane Kimbrough, cumplía trabajos de reconexión de cables eléctricos de un adaptador para un puerto de atraque de futuras naves espaciales comerciales, la segunda de tres salidas programadas para la instalación y reparación de equipos. Whitson superó el récord de Sunny Williams, quien sumaba siete caminatas en la órbita.